Hola, buenas tardes, soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación de ATE Sistemas y os doy las gracias por haber venido a este webinar que hemos llamado J.Rever, el mejor amigo del desarrollador Jala. Bueno, le hemos dado este nombre un poco con un cierto tono jocoso porque verdaderamente lo consideramos así, consideramos que es una gran herramienta y que ayuda a todos los desarrolladores Java a producir mejor software en mejores condiciones, de una forma mucho más cómoda. Ya vais a ver a lo largo de este webinar las claras ventajas que aporta J.Rever. Podéis ver, yo soy Manuel Delgado, como he dicho ya, podéis ver en esta diapositiva que también se unirá más adelante en este webinar, Adam Koblenz de la empresa Zero Turnaround, que es el fabricante de J.Rever. Lo que Adam va a hacer es una demo, una magnífica demo de producto en la que vais a poder ver todos los detalles de J.Rever y cómo se usa, cómo cambia la forma en la que se desarrolla el código Java, evitando un montón de tiempos perdidos. Lo veréis más adelante. Primero vais a tener que sufrirme, si me permitís la broma, durante unos minutos, en los que os voy a contar un par de cuestiones. Bueno, siempre me gusta mostrar esta primera diapositiva, por si alguien está teniendo problemas con el sonido, para que al menos lo pueda ver. Y también para recordaros que si a lo largo del webinar encontráis alguna duda o surge alguna duda, tenéis alguna consulta, alguna pregunta que hacernos, no lo dudéis, podéis hacérnosla llegar a través del panel de preguntas, el panel de questions, no sé, cada uno lo verá en un idioma distinto. No tenéis por qué esperar al final, después de la demo que hará Adam, haremos un turno de preguntas y respuestas, pero no tenéis por qué esperar al final, las podéis ir haciendo llegar a través de ese panel de preguntas, en cualquier momento, para que de esa forma yo las pueda ir recopilando y en este caso además traduciéndoselas a Adam para que las pueda contestar al final de su exposición sin problemas. Bien, no quiero entretenerme demasiado en esta parte, pero sí quiero aprovechar para mostraros brevemente quién es AteSistemas. AteSistemas es una empresa en la que nos dedicamos a la consultoría, servicios de IT y desarrollo de software. Trabajamos desde hace ya prácticamente 20 años y hemos alcanzado ya una cifra que supera a los 450 profesionales de TI. Aquí se indica una cifra de facturación, dice 21 millones de euros. Bueno, eso no es un dato importante. Un dato más importante es que afortunadamente, incluso en estos tiempos tan complicados de crisis, estamos creciendo. Crecemos a unas cifras muy interesantes, tanto en el año 2011 como en el año 2012, lo cual significa que no debemos de estar haciendo las cosas del todo mal. Tenemos oficinas en Madrid, en Barcelona y en Cádiz, desde las que prestamos servicios a nuestros clientes y desde luego somos partners de Oracle, IBM, Microsoft, Atlassian, Alfresco, los principales fabricantes y como no, de Sirio Drain Around, que es el motivo que hoy nos trae aquí, ¿verdad? Si necesitáis más información sobre nosotros, nos podéis encontrar con mucha facilidad en la web, en atsistemas.com y desde luego también en las principales redes sociales, en Twitter, en LinkedIn es donde probablemente somos más fáciles de encontrar y somos más activos. Así que, bueno, pues ahí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os recuerdo también que este webinar se está grabando y que, bueno, pues lo publicaremos en los próximos días. No puedo asegurar exactamente cuándo, pero será muy prontito. Desde luego, como mucho entiendo yo que el martes de la semana que viene, lo publicaremos en nuestro canal de YouTube, donde os podéis acercar y suscribiros para, bueno, pues que se os avise de forma automática. En cualquier caso, mandaremos un mensaje anunciando la publicación del webinar. En YouTube nos encontráis muy fácilmente si buscáis Ate Sistemas, nos encontraréis, como digo, con facilidad. Bien, bueno, no me voy a entretener más. Simplemente os voy a presentar brevemente ahora a Adam Koblenz. Es quien, como os decía al principio, se va a encargar al final de hacer una demo del producto. Adam, bueno, pues es un especialista en J-Rebel de Zero Turnaround. Es un ingeniero de preventa senior que, bueno, pues como podéis ver aquí, pues tiene desde luego un perfil de desarrollador Java no solamente sólido, sino también, pues desde luego, curioso y divertido. Adam, como os digo, se encargará de la demo al final. Ahora lo que vamos a hacer, si os parece, es asentar una serie de ideas previas antes de esa demo. La primera y fundamental, y la que más gente nos pregunta, es ¿qué es J-Rebel? Eso es una pregunta muy obvia y que no siempre parece tener una respuesta clara. Bueno, J-Rebel es una herramienta Java orientada a usarla en tiempo de desarrollo y cuyo principal objetivo es disminuir el tiempo perdido gracias a que recarga de forma instantánea los cambios que hacemos en el código. En el código y en otros archivos de recursos, no solamente en el código. Todo ello sin tener que reiniciar el contenedor o redesplegar la aplicación. Es decir, ahora, cuando hacemos un cambio, estamos en cualquier IDE, ahora veremos además que soporta muchos, estamos en Eclipse, por ejemplo, hacemos cambios en nuestro código y, bueno, pues estamos ya convencidos, queremos ver si esos cambios que hemos hecho tienen sentido, funcionan, etc. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos que normalmente grabamos, tal, eso implica que ahora tenemos que redesplegar un tiempo, varios minutos. Bien, pues todo eso con J-Rebel nos lo ahorramos. Nos lo ahorramos significa que guardamos, que automáticamente nos vamos a un navegador, entendiendo si estamos desarrollando una aplicación web, obviamente, nos vamos a un navegador, hacemos un Refrescar, un F5 y ya automáticamente se ha producido el redespliegue de la aplicación sin que nosotros lo hayamos tenido que hacer y, sobre todo, de forma instantánea. Es decir, en realidad nos hemos ahorrado ese redespliegue. ¿Consecuencia evidente de esto? Pues la consecuencia evidente de esa recarga instantánea es que nos ahorramos mucho tiempo y, sobre todo, no se corta nuestro flujo de trabajo. Es decir, podemos seguir concentrados en lo que estábamos haciendo, podemos comprobar nuestros cambios y podemos, sobre todo, además, probar más a menudo, probar más rápidamente, puesto que ya probar, ver nuestros cambios no nos supone ese coste de tiempo y ese parón en nuestro flujo de pensamiento que, de forma normal, sí que nos supone. Veamos más características de J-Rebel. Como os digo, su objetivo es la recarga instantánea, ¿no? Pero, sobre todo, tenemos que recordar, además, que esto no significa que tengamos que hacer ningún cambio en nuestra forma de trabajar. Admite los principales IDs. Luego, si queréis, podemos ver la web de J-Rebel. Es muy fácil. Si buscáis J-Rebel en Google o cualquier cosa, lo vais a encontrar con mucha facilidad. Veréis que soporta los principales IDs, los principales frameworks, los principales servidores de aplicaciones. Un gran número de ellos y, por tanto, no supone nada. Hay gente que nos pregunta, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un plugin de Eclipse? No, no. No es un plugin de Eclipse. Esto incorpora... J-Rebel incorpora plugins para Eclipse y para muchos otros frameworks similares, pero no es solamente un plugin de Eclipse. Va mucho más allá. Veréis, además, que funciona tanto en local como en remoto. Nos va a valer tanto si ejecutamos el servidor local o remotamente, incluso en la nube. En algunos casos son servidores de aplicaciones en la nube que también están soportados sin ningún problema. En todos ellos veremos nuestros cambios que hagamos al código de forma instantánea. Nos ahorraremos, como se dice más adelante, crear esos archivos Watt, incluso si trabajamos con Maven. No supone un problema. Y, sobre todo, también cero configuración para empezar a usarlo. No es un despliegue que nos exija leer documentación, hacer problemas, etc. No es un despliegue inmediato, súper rápido, súper silencioso y transparente para el desarrollador. Y que, por tanto, es que son solamente ventajas lo que vamos a encontrar al usar J-Rebel. Ventajas que podemos empezar mencionando. Dos que, en cierto modo, ya he mencionado. El aumento de productividad, los menores plazos de entrega, puesto que, como digo, aumenta la productividad. Ahorramos tiempo, literalmente. Vamos a ver ahora una calculadora de ahorro de tiempos que es súper representativa. Pero, bueno, como os digo, un aumento de productividad que no solamente viene dado por ese menor tiempo, sino también por una mayor concentración, por unos menores errores. Puesto que, bueno, esa mayor concentración y esa facilidad que tenemos para probar más a menudo nos lleva a un mejor código, a un mejor software y a un trabajo más productivo, en definitiva. Pero, en cualquier caso, ¿cuál es la principal ventaja de J-Rebel? No nos equivoquemos. La principal ventaja de J-Rebel es el dinero que ahorramos. Ahorramos dinero nosotros, nuestro departamento, nuestra organización, nuestra pequeña startup. Como lo queramos ver, se aplica a cualquier caso. Ahorramos muchísimo dinero. Y os lo puedo demostrar, bueno, en este caso esto es simplemente una imagen, ¿no? Aquí no hay mucho que demostrar. Pero esta misma calculadora la tenéis en la web de Zero Turnaround y podéis jugar con las cifras como queráis. Fijaos en este ejemplo. Estamos hablando de un ejemplo de 10 desarrolladores, a los que ponemos un coste hora de 32 euros, una media razonable actualmente en el mercado. Dice aquí el Average Turnaround Time, ¿no? O sea, el tiempo que de media perdemos, ¿no? En ese periodo en el que se reinicia la JVM, esperábamos a que se redespliegue, etc. Bueno, pues todo eso lo ponemos aquí en tres minutos y pico. Esto es una cuenta que ha hecho Zero Turnaround, pues de una media de lo que suele ocurrir. Pero lo podéis ajustar en la web a vuestro caso y saldréis de dudas claramente si se aplica o no a vuestro caso. Y también el número de reinicios de este tipo que hacemos por hora. Pues con estos datos, este es el resultado. Estamos hablando de ahorrarnos una hora por desarrollo, 59 minutos, no llega a ser una hora, pero bueno, casi una hora de tiempo por desarrollador y por día. Lo cual supone, en ese equipo de trabajo de 10 personas que hemos dicho, estamos hablando de casi 59 semanas hombres de desarrollo al año. 59 semanas hombres es más de una persona. Una persona viene a ser alrededor de 47, 48. Haceros a la idea. Es decir, estamos hablando de 79.360 euros que nos ahorramos en tiempo traducido. 8,6 días es el tiempo que tardamos en amortizar la inversión en J-Rebel para un equipo con estas características. Estas cifras son espectaculares. Estamos hablando de ahorrar 80.000 euros al año en un equipo de desarrollo de solamente 10 personas. O sea, eso es tremendo. Y tened en cuenta que no estamos teniendo aquí, esta calculadora no calcula otras ventajas, como lo que os digo. Un mejor código, trabajadores más contentos, como lo queramos ver. Podemos ver todas las otras ventajas que están ahí. Bueno, pues sin siquiera prestarle atención a ellas, fijaos en lo que estamos hablando. Es un producto que se paga a sí mismo en menos de 9 días para un ejemplo como este. Espectacular, tremendo, como os digo. Bien, yo por mi parte no voy a seguir robándoos tiempo de la demo, que al final del día es, con diferencia, lo más interesante que vamos a tener hoy. Voy a pasarle el control a Adam. Durante unos segundos podéis ver que parpadea la pantalla o algo por el vestido. Y a partir de entonces será Adam quien tome el control y quien usará la demo desde Boston. Os recuerdo lo que os he dicho antes. Cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis, hacedmela llegar por el panel de questions para que se la haga llegar a Adam al final de su demo. Ok, Adam, ahí vas. So, thank you Manuel, that's a great introduction. So, thank you everyone for coming, and it's a pleasure to do the demo for the Access Famous clients. What I have here is a prepared demonstration showing JRebel in two different applications. One is a Hello World style command line application, and we also have a spring pet clinic demonstration showing off our web app functionalities. So, in my Hello JRebel project right here, I have a greeter class, which has a greet method inside, and a Hello JRebel class with a greet method, and a while loop that calls both greets every second. I'm going to start this up like a normal Java application. And what we're going to see is JRebel starts, and I have Hello Zero turnaround, and Hello JRebel over and over. There's also a counter on the left-hand side associated with each iteration of the while loop. I'm going to make changes to the application while it's running, and those changes are going to be reflected live in the application. The counter is not going to skip any iterations. We're going to see that our changes show up, and we don't stop the app either. So, I will change Hello Zero turnaround to Hello ZT, save the file. You can see the class was reloaded, the new version's in place, and the counter didn't skip any iterations. In the greeter class, I'm going to make a more complex change. Here, I'm going to add new static. I'm going to create a new method to use our new static. And we're going to use our new method right here. And I'm going to change text from Hello JRebel to Hello at Sustenius. Okay, we see the file got reloaded, the new version's in place, the counter's still going, and we have our static as well. So, now, I'm going to go back to the original text by just holding down undo in both classes, and then hit save all. You see both classes get reloaded, the original text is back, and the counter's still going. So, at no point did we stop the application, and we were able to see our changes. This is a very basic demonstration, showing off the most fundamental features of JRebel, which is the class reloading. The rest of our time, though, is going to be spent with the Spring Pet Clinic application, showing how we can save you time, money, and frustration while doing web development. So, we find that, on average, developers waste about one full work month a year, waiting for redeploys of their applications and restarts of their application servers. Our goal is to give you that time back, making more productive, more effective, less stressed out, and able to hit your deadlines easier. So, I'm running this demonstration with Eclipse and Tomcat, but we do support all of the major app servers and IDEs. As far as IDEs, that includes all of the Eclipse variants, like STS, RAD, and MyEclipse, as well as IntelliJ, NetBeans, and JDeveloper. As far as the app servers, I'm running this on Tomcat 7, but we do support all major versions of Tomcat. We have WebLogic, WebSphere, JBoss, Flashfish, Jetty, Google App Engine, Resin, and probably about 10 more app servers, as well as OSGI support, with Felix, Equinox, and Virgo. So, to get started, we use the Spring Pet Clinic application as our demonstration application for three reasons, rather. The first of which is because people have seen it before, and it's familiar to them, because it is Spring's demo on how to use Spring. The second reason is almost all of our customers use some kind of framework, whether it's Spring, or Struts, or Java EE, or CBI, whatever. It doesn't really matter. The point is that we want to use an application that shows off the framework integration of J-Rable. And the third reason is it kind of shows that we're not cheating. We're using a stock app off the Internet that you can make the exact same changes to and get the exact same results. We did not write an application that's easy for us to work with. So, the first change we're going to make is we're going to open up the welcome.jsp, and we're going to change the findOwner link to, say, find petOwner. And we're also going to change the welcome key in the messages.properties to welcome at Sistemas. So, now, when I hit refresh in the browser, we see welcome at Sistemas and find petOwner. And in the console, we see that the messages.properties got reloaded by J-Rable. But there's no mention of the J-Rable. And that's because in this example, we're relying on and leveraging WTP to handle the J-Rable. However, if you're using a different ID and app server configuration and J-Rable is not handling J-Rable is not handling J-Rable for you, then J-Rable will handle it for you. So, let's continue and do some Java work. A typical everyday Java developer task might be working on form validation. So, we're going to hit submit on this form. And we see that right now all of the fields are required. So, the first thing I'm going to do is I'm going to put a phone number in just to make sure that I can prove that we're maintaining state while making our changes in the application. So, that phone number is not part of the object. Now, the first change we're going to make to the form, let's say, for example, that we got a new requirement for management that we want first names to be optional because this is a pet clinic and pets can belong to families, so maybe first names don't really matter. So, we're going to open up the validator for this form, and we see that in the owner validator, validate is the only method that we have. And now, we also see that the first name check is right here, and there are no other checks for first name. So, we're just going to comment out this check and save the file. When I hit refresh in the browser, it's going to resubmit the existing data against the existing object, but with a new validator in place. So, we hit refresh. First name is now optional. And the class was reloaded by Jarable in the console. So, now, we see the phone number is also still there, so we are still using the same object, so we are maintaining state. This is especially useful when you're dealing with a session-based application or a workflow application, where it would take you time to get back to your existing state to track your new changes. In the validator, I'm going to make some more changes now. We're going to refactor our class by taking last name, address, and city, and refactor them into a new method. So, we're going to modify the schema or the structure of our class. We're going to create a new fields method. So, now, there's a call to fields method where those fields used to be. And our fields method is now defined later in the class. I'm going to make last name optional to prove that we are calling our new class, our new method. And when I hit refresh, once again, we're going to resubmit the data against the existing object. So, now, last name is optional, and the phone number is still there. We see, though, that a lot more work happens in the console. The validator was reloaded again, because that's the class that we are directly changing. We also have to reload the add owner form and edit owner form classes as well, because they both use the validator, its schema changed, so their bytecode also changed. Then, the framework integration kicks in, and we can tell what frameworks you're using without you telling us, because we can verify what's running in the JVM, and we'll use that information to our benefit. We see that there are classes being reloaded, and that there are spring beans for those classes. So, we're going to reconfigure those beans to use the latest class versions to make sure that your spring environment is kept up to date and everything's still in sync. Now, we're going to do one more quick change to the validator. First, I'm going to make this public, because we have no problem changing scope. I'm going to also add a new Boolean parameter. We're going to make the address optional based on that Boolean. And then, up top, I'm going to change the method call and include a false. So, now, when I hit refresh, we're calling our new method with the new signature, and the address is now optional. And the class was reloaded right here. So, the phone number is still there, so we are still using the same object, so at no point did we lose state. Now, what we're going to do is we're going to add a new class to our project. Everything we've done so far has involved existing classes, just modifying them. Now, we're going to add a new class. We're going to modify the spring configuration to use our new class, to find a new bean for it. And then, we're going to modify this form so that the first name field gets set when the constructor is called for the form, and it will inject whatever spring injects in the bean into the first name field. I already have the class written. It's the myJarableBean.java, which I'm going to paste into the project. And we see here that we have a string name and a getter and setter for that string. So, this is a plain old Java object or a pojo. If we go into the servlet.xml inside of the web imp under web app, I can now add our new bean definition at the bottom, where we're going to define the Jarable bean with the myJarableBean class, and the zero turnaround is going to get injected into that name string. So, I'm going to save the file. And now, it's time for us to actually modify the addOwnerForms class. So, the addOwnerForm.java class is the class that creates that form that we're using in the browser. I'm going to import our new class. We have no problem changing import statements. I'm going to also add the auto-wired annotation to define our new bean. We have annotation support for Java, JPA, Spring, Hibernate, J2E, and pretty much any of the frameworks listed on our framework support page. There's about 63 at this point. And then, we're going to use our new my bean inside of the setup form method, which is basically the constructor for this form. And we're going to call setFirstName on the owner object with my bean.getName. So, now that I've saved these, I can go back, and when I hit refresh, it is not going to work. And we give you a little warning down here saying why it doesn't work. In this example, there's actually two reasons why. The first of which is we did not call setup form on the existing object. Because we maintain state, that means that we cannot call your setup and terem methods on your existing objects, because that would probably lose state for your instance. The second reason is because we've added a new instance variable, but we didn't call the constructor. So, the new instance variable exists for the object, but does not have data in it. And that's what this warning is about. An example here would be if you had a person class, and you had a string for a name, and you created five instances of that class. And then afterwards, you were to add a new integer for age. The existing five instances would have the new integer field, but it would be null because their constructor was not called when that integer existed. So, if we want this to work, we have to go home and get a new instance of the form, and it works just great. We also see the phone number is gone, proving that this is a new instance. Now, in the console, we see that we reload the spring bean definitions in the circle of XML. We also reload the add owner form class. We added our new jarable bean. And we went through the rest of the spring environment, just making sure that all of the beans are using their latest class versions. So, we're keeping your spring environment fresh. Now, I have one more change to show you. What we're going to do here is we're going to add a new link to our front page, and then go through the process of actually making the new link work by adding the new functionality to our application. I'm going to open up the welcome.jsp, and we're going to add the slash pets mapping using the display all pets link. Now, when I hit refresh, we have a link, but it does not work yet. So, we have to go to the controller for the clinic and add the mapping for slash pets. This mapping exists right here in the annotation, so I'm going to add this and save the file. So, we actually have a compilation error now, because the clinic interface, which is the interface for the DAO layer, does not have a get pets method. So, we have to go to the clinic first and modify the interface. We're going to add get pets right here. Save the file. So, now the clinic builds and the controller builds. But, we've now broken all three packages that implement the clinic. Because, now, they don't conform to the specification and have unimplemented methods. So, we're going to start with the hibernate implementation, and we're going to add get pets with annotation support to hibernate. So, now, the file builds and the package builds. So, hibernate's finished. Now, let's go to JDBC, and we'll add the JDBC implementation as well. Keep in mind, this whole time, the app server has not been restarted, and we have not rebuilt the application. So, now, get pets as added to JDBC. That builds as well. And, the last one we're going to do is the entity manager for JPA. Once again, with annotation support. Okay. File save. Package is built. We'll hit refresh. Okay. Now, we have a working mapping looking for a JSP. And, we have reloaded a bunch of classes, and we've reconfigured a bunch of beans. If we go to the JSP folder, though, we see that the reason it does not work is because there is no pets.jsp. But, we do have a pets2. So, we can either change the mapping or rename the file. Either way, it'll still work. But, I'm already here, so we're just going to rename the file. Okay. And, that works. We can also treat pets.jsp like any other project in our file. Or, any other file in our project, rather. And, we'll add a new birthdate column. So, now, I can celebrate all of our pets' birthdays by hitting refresh. So, you can see that. We can also hit this page fresh from the landing page, and it still works. So, that is the functional demonstration of JRevel. What I've shown you is that in a matter of about 15 minutes, I was able to make all of these changes in two different applications. That includes changing statics, adding files, classes, modifying signatures of methods, refactoring classes, JSPs, annotations, and everything. And, we find that, like I said before, on average, developers waste about one full work month per year. And, our goal is to give you that time back and make you more productive. Manuel, that's the demonstration. Thank you, thank you, Adam. That was amazing. Sincerely. That was great. Thank you very much. Bueno, espero que todos hayáis podido ver la potencia, digamos, de JRevel en este ejemplo que nos ha demostrado Adam. Es tremendo, como bien decía él ahora, lo que en 15 minutos ha sido capaz de hacer, lo que ha sido capaz de demostrar. Vosotros que tenéis todos experiencia desarrollando en Java, os podéis hacer una idea de cuánto se hubiera tardado si hubiéramos tenido que estar reiniciando, redesplegando, esperando en cada caso a que todo estuviera en orden. Fijaos, además, cómo todo esto lo que nos permite es poder llevar el flujo del pensamiento y el flujo del trabajo de una manera muchísimo más sólida. No estamos perdiendo el tiempo mirando una pantalla, distrayéndonos con otras cosas. De esta manera nos podemos concentrar, cometemos menos errores y somos muchísimo más productivos todos nosotros. Ya no veamos esto desde la perspectiva de cuánto dinero se ahorra la empresa o ese tipo de cosas, que desde luego es muy importante. Veámoslo también desde que trabajaremos muchísimo más a gusto gracias a estas cosas. Y eso es suficiente motivo para acercarnos a las personas que tienen que tomar las decisiones de compra y decir, oye, es que esto realmente ahorra dinero a la empresa y a mí me hace trabajar mejor. Es una fórmula magnífica, desde luego. Bien, vamos a responder. No tenemos muchas preguntas hoy. Estoy convencido, bueno, el inglés a veces nos puede echar un poquito para atrás. Pero en cualquier caso, recordad que estáis a tiempo, podéis hacernos llegar cualquier pregunta para que se las haga a Adam ahora mismo. En cualquier caso, sí que hay una que dos personas nos habéis hecho, viene a ser la misma pregunta y tiene que ver con el precio. Entonces, dejadme que le explique a Adam sencillamente lo que está pasando. Quiero decir que voy a contestar yo esta pregunta. Adam, if you can hear me now, I'm going to answer the question that has been sent to us by two different people, which is about cost, about how to purchase. Given that, well, we can answer that question directly, I will answer it in Spanish, all right. Bueno, bien, como os digo, la pregunta que dos personas nos habéis hecho llegar tiene que ver con el precio y la forma de conseguir J Rebel. Bueno, el precio es tremendamente sencillo, ¿no?, de explicar. Hay un par de licencias, nada más en función del tipo de despliegue que hagamos, si hablamos de por debajo de 10 o por encima de 10 licencias, y estamos hablando de cientos de euros solamente por desarrollador. Y como os digo, como os decía antes, al principio no debemos pensar solamente en cuánto cuesta, sino también en cuánto, en cómo de rápido se amortiza, que habréis podido ver que estamos hablando de unos tiempos tremendos, ¿no? Estamos hablando de amortizar el coste de las licencias para 10 personas en apenas 9 días de trabajo, como veníamos viendo antes al principio de la exposición. Por tanto, esos pocos cientos de euros por cabeza, esos pocos cientos de euros por licencia, licencia, por cierto, flotante, eso también es un tema muy importante, se amortizan en unos pocos días y, por tanto, el coste no puede ser un obstáculo. Incluso, aunque nos quisiéramos pensar mal, ¿no?, y decir, no, bueno, es que esta gente, claro, nos quiere hacer ver que su producto se amortiza muy rápidamente. Imaginaos que no fuera así de rápido, imaginaos que fuera solamente la mitad de rápido. Estaríamos hablando de amortizar en lugar de en 8 días de trabajo, ¿en qué? En 16, por ejemplo, esos menos de un mes. No hay ningún producto de los que usáis habitualmente, ningún producto con coste, desde luego, que se amortice, que tenga un ROI tan rápido como ese, os lo puedo asegurar. Bien, sí que tenemos un par de preguntas más que nos están llegando ahora mismo y que sí que le voy a hacer llegar a Adam para que él nos la pueda contestar. Una de ellas dice, ¿es posible utilizar JREVER con OpenShift? Que es una plataforma de platform as a service de Red Hat. Adam, ¿es posible usar JREVER con OpenShift, que es una plataforma as a service de Red Hat? Yes, actually, we do support OpenShift. That would be using the remote capabilities of JREVER. So I think we actually might even have instructions on our webpage about using OpenShift with JREVER. And that's something that Mimi can send a link to Rodrigo. Okay. Manuel, are you familiar with how the remote learning functionality? Not really, not me. Okay. So what he'll have to do is he'll have to use the IDE plugin, and then he will have to specify the deployed URL of the application, whatever he's going to hit in the browser. He'll put that into the JREVER center in his IDE, and we will actually transfer the files between his local machine and OpenShift for him over HTTPS. And they'll be able to synchronize his files that way, and JREVER will work the same way as a good protocol. That's very interesting. Thank you, Adam. Rodrigo, espero que hayas podido entender la respuesta de Adam. Básicamente, lo que ha venido a decir es que sí, desde luego, es posible soportar, o sea, se soporta OpenShift, y ha explicado la forma en la que, bueno, en la que se hace, ¿no? En la que es posible, en la que JREVER permite utilizar esta funcionalidad de rápido redespliegue, etc., incluso en una plataforma cloud como esta que mencionas, OpenShift. Me vas a permitir, Rodrigo, que no traduzca por completo la respuesta de Adam, porque seguramente me equivocaría en alguna cuestión técnica. En cualquier caso, si tienes cualquier otra duda, te la podemos hacer, luego, o sea, te podemos hacer llegar esa contestación por correo electrónico o lo que necesites. Hay otra pregunta que nos la hace llegar Jaume, que nos pregunta si es posible emplear JREVER para desplegar de forma segura nuevas versiones en caliente, en producción, sin necesidad de parar el servicio. Voy a hacerle llegar esta pregunta a Adam. Adam, please, there's another question from Jaume, who is asking whether it is possible to use JREVER to deploy securely new versions, you know, hot deploy in production, in real production environments without stopping the service? And if that is the case, how is this made? Is it made deploying the new EAR or the new EAR or WAR file? How is it made? So, the answer is we don't support hot patching into production with JREVER. The JREVER tool is for development productivity only. And we have a few people who have tried to use JREVER in production, but we find that the real efficiencies in the EAR are in development. Great, thank you. Bien, como habéis podido oír, realmente, aunque sería posible y hay gente que lo está haciendo, en realidad no es el objetivo de JREVER. El objetivo de JREVER es conseguir la máxima productividad en desarrollo y no tanto en producción que, como todos sabéis, implica además toda una serie de otras particularidades que JREVER no intenta abarcar. Donde este producto es muy bueno es en ser más productivos desarrollando, no en facilitarnos los pasos a producción. Desgraciadamente, Jaume, esa es la respuesta. Bien, tenemos otra pregunta que nos va a hacer llegar Patricia, que nos pregunta si existe licencia, si hay licencia para proyectos no lucrativos, open source o para usarlo un desarrollador para formación propia. Bien, Patricia, no te puedo contestar exactamente. Yo creo que la respuesta es que sí, porque creo recordar haber visto algo por el estilo. Le vamos a hacer la pregunta a Adam. Adam, please, there's another question from Patricia, who is asking whether there are licenses for open source projects or non-lucrative projects, which is, you know, this kind of licenses, which are free or probably at a reduced rate or something like that. So we do have an open source licensing program where if somebody can fill out the application on our site and apply for the ability to get open source licenses, we then go through the application and make sure they are a qualified open source project. But very, very few of our people who use Jarable use the open source license because that license is only valid for that open source project. And most developers, when they realize how great Jarable is, want it for all the other projects that they work on as well. That makes sense. And since it's a very affordable license, there's no real obstacle. Well, Patricia, thank you very much for having answered the question. I will translate it quickly, simply, for if you haven't received it. Yes, there are licenses for developers of open source projects, but as I have seen Adam, in reality, very few people use it because when you start using the demo, when you start using J-Revel, you see clearly the benefits and the advantages of using J-Revel in all types of projects that immediately buy the license correspondents because, as we said, they are also very asequibles. Remember that if you need any information commercial with respect to J-Revel and, in general, any technical information, any other questions that you have been able to get after this webinar, you can make sure it's easy to get to the direction marketing.atsystems.com y estaremos encantados de haceros llegar la información que necesitéis y de, bueno, pues proporcionaros alguna oferta al respecto o asesoraros sobre la mejor manera de desplegar J-Revel, etc. Bien, creo que vamos a dar por terminado este webinar aquí. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer poder, bueno, pues contar con todos vosotros aquí, poder contestar a vuestras preguntas. Ha sido también un placer contar con nuestros compañeros de Silo Train Around en Boston que le han hecho esta magnífica demo. Y como, bueno, os decía al principio, recordad que este webinar se ha grabado y podemos, bueno, pues indicamos que en el plazo de un par de días, el martes probablemente, el martes con seguridad ya estará subido a nuestro canal de YouTube para que todos podáis disfrutar de él desde el principio. Así, si alguno se ha incorporado tarde o cualquier cosa, tiene la oportunidad de ver la demo desde cero por completo y con tranquilidad. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí. Adam, thank you very much for your demo. That's been very, very informative and I am sure that everyone has enjoyed it a lot. We are finishing it right now. All right. Thank you, Manuel. Thank you. Thanks for everyone coming. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.